Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas Quinova. Mi nombre es Yade Morales de Creaciones Yamura. En esta ocasión vengo a traerles un portacelular personalizado en forma de león. Los dejo con la lista de materiales. Bueno, en nuestra lista de materiales teníamos un recipiente de envase de Tetra Pak que vamos a utilizar como base de nuestra portacelular. Aquí ya le hice una pequeña marcación, no se me angusten, los moldes ustedes los pueden ubicar en mi blogspot, creacionesyamora, manualidadesymas.blogspot.com. Allí encuentran ustedes toda la moldería. En esta ocasión aquí yo ya traje nuestro moldecito rayado. Aquí tenemos nuestra base y lo vamos a transferir a nuestro envase de Tetra Pak. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar unas tijeritas o un bisturí o un punta de lanza como les quede más fácil y vamos a hacer el corte por donde señalamos nuestro moldecito. En el molde está doble para que lo podamos hacer así se nos facilite, está adecuado a nuestro envase de Tetra Pak. No tiene ningún pierde. Si de pronto su envase de Tetra Pak es un poco más anchito, simplemente tratamos de adecuar un poquitín nuestro molde y aquí ya tenemos la capacidad de nuestro cuadrante o nuestra cajita donde vamos a colocar nuestro portacelular. Paso a seguir, vamos a colocarle una capa de Fomi donde vamos a utilizar en esta parte pegante de doble contacto. Lo vamos a introducir aquí en la parte inferior, vamos a cortar estas pequeñas pestañas que nos trae el molde que van a ser nuestra base donde vamos a poner nuestro portacelular. Aquí cortamos estos piqueticos y al lado contrario también le hacemos al otro costado le hacemos el mismo cortecito. Esto es simplemente para hacerle un apoyo para nuestro portacelular y que nuestra cajita tenga resistencia y se pueda ubicar mejor. Aquí doblamos nuestras pestañitas ya sea para hacia la parte de encima o hacia abajo y nuestro nuestro Fomi lo vamos a colocar de esta parte superior hacia arriba llevando la misma forma. aquí tenemos ya nuestra cajita completamente forrada. Dejamos aquí la parte de la pestañita libre sin Fomi para colocarla después a nuestra base y que sea totalmente firme. Como les repito en mi blogspot pueden encontrar nuestros moldes. Esta la parte le voy a hacer una pequeña explicación de la parte de los moldecitos, esta la parte de la melena, la parte de las orejitas que si yo lo deseo puede hacerle un termoformado para que nos dé esta parte cóncava. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente vamos a colocar en la planchita o en una fuente de calor, en un sartén, si no tenemos plancha, no tenemos electricidad en el momento, vamos a colocar en un sartencito o en una parrillita un momentico nuestra piecita de Fomi y la vamos a colocar en nuestra palma de nuestra mano y con el dedito le vamos a hacer presión. Si yo deseo le hago un pequeño sombreado como lo hice en este caso con esta orejita. Está la parte de las orejitas, la parte de las manitos y todas las encontramos en el blogspot, creaciones yamora, manualidades, blogspot.com.co. Recuerden amigos que si ustedes se han perdido algún pasito hasta el momento, la forma de cortar nuestro molde pueden encontrar o repetir el programa en el canal de YouTube Hogar TV Channel. Aquí tenemos nuestras basecitas, la parte de la carita, la parte de la trompita, que la parte de la trompita la vamos a colocar en color piel. Si no tenemos Fomi podemos forrar también con cartón luna de colores y podemos pintar también en una base de cartón, en unos pedacitos de cartón. Podemos utilizar los envases de tetrapack completo, nada más de que vamos a pintar con pinturitas de acrílicas o la que tenemos en casa. Si yo quiero darle un brillo a mi proyecto con una capita de lacan spray o brillo artesanal que también lo conseguimos fácil en el mercado. Está la parte de la naricita y estas partecitas no vienen ubicadas en el molde, pero es muy fácil sacarla porque nuestra base va a ser a base de un CD reciclado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro CD? Vamos a colocar estas partecitas a un ladito, cogemos nuestra basecita de CD, lo vamos a replicar en un pedacito de Fomi o cartón, según lo que vayamos a utilizar. Vamos a utilizar nuestro pegante de doble contacto. Como es doble contacto, vamos a aplicar nuestro producto en ambas caritas, en ambas partes, tanto en nuestro CD, vamos a aplicar también en nuestra base de Fomi. Con nuestro dedito podemos ayudarle a esparcir bien el producto, si lo deseamos así o con un pedacito de cartón. Esperamos unos segunditos a que seque un poquitico, que nuestro borde, estos bordes nos queden perfectamente esparcidos nuestro producto para así garantizar que nuestro pegue quede muy bien. Y vamos a colocar en nuestra base de Fomi. La vamos a asegurar muy bien, haciéndole presión para los bordes, más que todo para que nos quede bien aseguradito. El mismo proceso lo vamos a hacer con nuestro reverso. Entonces, vamos a colocar producto, pegante de doble contacto. Me preguntan que si con colbón madera se puede. También se puede, pero nos vamos a demorar mucho más en el proceso del secado. Entonces, es más viable, queda más seguro si lo hacemos con un pegante de doble contacto. En el mercado encontramos mucho y más si nosotros trabajamos Fomi, pues se nos facilita porque tenemos nuestros materiales a mano. Aplicamos muy bien, esparcimos el producto, nos aseguramos que nos quede bien en la orillita. Mientras que esto se nos seca un segundito, les voy a explicar aquí en esta parte. A mí se me ocurrió cortarle un pedacito de este material que es un peluche, que tenía de un proyecto que había hecho anteriormente. Si no lo tengo, no nos preocupemos, cortemos nuestra base en Fomi Café. Si tenemos en textura toalla, lo podemos hacer o simplemente con lanita colocamos y le hacemos la textura y la forma de melena. Este material no es indispensable o que por si no lo tengo, no me queda bien nuestro proyecto, no nos afanemos. Este lo coloqué simplemente pues para darle un mejor realce a nuestro portacelular. Entonces, ahora sí vamos a pegar nuestra tapita. Nos aseguramos que nos quede bien. Y en este borde no nos va a quedar así. Tenemos que hacerle un pequeño, una pequeña tira en el mismo Fomi o si tengo seguidilla, encaje, ya es la imaginación y lo que ustedes quieran agregarle a su proyecto. Entonces vamos, en esta ocasión yo le voy a aplicar una capita, una tirita en Fomi. Y lo mismo, vamos a aplicar nuestro producto, nuestro pegante de doble contacto. Esparcimos muy bien. Y vamos a aplicar tanto a la base de nuestro CD como a la tirita que hemos recortado para pulir nuestra basecita. Aplicamos también a nuestra parte, a nuestra tira. Siempre nos apoyamos en un pedacito de acetato, en un plástico o en un pedacito de PET, que el PET es el material de nuestras botellas plásticas, de bebidas gaseosas o de agua, para que no mancharnos la superficie en que estamos trabajando. Entonces, seguimos esparciendo, pegamos toda la tirita. Y mientras que esta partecita se nos seca, vamos a colocarle también pegante de doble contacto. Esta parte es para la parte de arriba de nuestra melena. Entonces, va a quedar para acá. Entonces, vamos a colocarle la primera base de nuestra carita, que es esta. Entonces, vamos a aplicar nuestro pegante de doble contacto. Dejamos secar. Aplicamos a la siguiente parte, que es la parte de la trompita. Aquí yo le dibujé la parte del hocico y la boquita y le pinté unas pequitas en color blanco. Lo sombríe en un color caramelo, pues para darle más realce y profundidad. Dejamos secar nuestras partecitas. Aquí en la parte de la colita, hice el mismo proceso. Le coloqué un pedacito de tetrapak y forré por ambos lados con foamy y le añadí una tira puro borde. Recorté el exceso y para darle un realce, vamos a colocarle de la misma tirita de la melena un pedacito para simularle la colita, la melena a la colita. Entonces, este proceso lo podemos hacer con pegante de doble contacto o con nuestra pistola de silicona para agilizar el proceso y que nos pegue bien. Porque pues esto es una parte de tela y pues con el pegante de doble contacto se nos complica un poquitín. Pero al igual se puede pegar, simplemente es de paciencia para esperar el secado. Entonces aquí para agilizar nuestro trabajo, vamos a pegarle la tirita con la silicona. Al cortar este peluche debemos de tener en cuenta de abrir nuestro pelito porque esta es la parte interna, tiene una telita. Esta telita yo no puedo coger y pegar el tijerazo aquí porque voy a dañar el largo de mi pelo. Simplemente vamos a coger una tijera de punta y vamos a introducir por en medio de la melena, cosa de que me coja solamente la parte de la telita. Entonces, y aquí ya empezamos a hacer el corte. Hacemos un corte, sacamos, introducimos y volvemos y sacamos, introducimos y volvemos y sacamos. Teniendo en cuenta de que no cortar nuestra mechita y así no sale perfectamente y no vamos a dañar el largo de nuestro peluche. Eso para este material. Listo, aquí ya tenemos, ya ha pasado un poquito el proceso. Entonces vamos a colocar acá nuestra carita. Teniendo en cuenta de que la parte, esta parte nos quede para arriba, aquí yo ya la traigo adelantada, decorada un poquitico los ojos, le pinté sus ojitos, le agregué un poquito de esmalte de uñas transparente para darle un brillo. Y le sombré la parte de afuera con un tono caramelo. Aquí el pegante no nos quiso pegar precisamente por el material, entonces vamos a apoyarnos directamente con nuestra pistola de silicona. Aplicando bastante producto para así garantizar el pegue. Ubicamos hacia la parte inferior, no tan arriba y peinamos nuestro peluche precisamente dándole la apariencia de su melenita. Nos queda así. Acá en esta parte vamos a colocar su trompita. Nos apoyamos con la silicona. Y la parte de la naricita es como un triangulito invertido, la puntica va a ir para hacia la parte de abajo. Entonces también por agilidad nos vamos a apoyar con la silicona. Estos pelles también lo podemos hacer con el pegante de doble contacto. Vamos a colocar ahí nuestra naricita, teniendo en cuenta de que no nos quede muy montadito en la parte de los ojos. Y este es el resultado, ya tenemos montada aquí la parte de la carita. Nos falta agregarle nuestras orejitas. Este es el resultado, ya tenemos montada aquí la parte de la naricita, teniendo en cuenta de que no nos quede muy montadito en la parte de la naricita. Estas las vamos a situar hacia los laditos. Listo, aquí aplicamos a la otra, estos punticos de silicona. Y situamos al otro costado. Mientras hicimos este proyecto y nuestra carita termina de secar, podemos ya colocar la parte de nuestro refuerzo de la cintica en nuestro CD. Entonces vamos a ir halando un poquitico y vamos a ir colocando. Para tapar la parte del pegado de las dos capitas y del CD y que nos dé un mejor terminado. Vamos a reforzar. Si nos queda algún exceso, se los vamos a ir quitando con nuestras tijeritas o el bisturí. Vamos a unir acá y retiramos lo que nos haya quedado. Y ya tenemos nuestra basecita. Vamos a coger. En la parte de las pestañitas que les comenté y vamos a aplicar bastante silicona. Y vamos a situar nuestro portacelular. Vamos a asegurar internamente nuestras pestañitas para asegurar muy bien nuestro pegue. Y aquí nos ha quedado nuestra primera parte que es la basecita. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle nuestra carita de león para decorarla. Aplicamos silicona. Y la parte de nuestras manitos van a ir aquí sobrepuestas. Entonces, vamos a colocar unos punticos de silicona. Recuerden, amigos, que si se perdieron algún pasito de nuestro proyecto, pueden repetir el programa a través del canal de YouTube, Hogar TV Channel. Y me pueden ubicar a mí, pues, en nuestras redes sociales, Creaciones Yamora o Yadi Morales Medina. Mi perfil personal. Los moldes los ubican en el blog Spock. CreacionesYamoraManualidadesYMás.com. Cualquier duda que les surja, con mucho gusto. Aquí en la parte superior podemos, vamos a colocar nuestra colita. Y la vamos a colocar asegurando unos punticos de silicona. Si le quiero, le puedo agregar unos corazoncitos, un cartelito que diga, te quiero papá, se lo podemos regalar a papá. Para cualquier época del año es propicio este regalo. Recuerden, me pueden ubicar en mis redes sociales, Creaciones Yamora, Manualidades y Más. O en mi perfil personal, Yadi Morales Medina. Recuerden que si perdieron alguno de los pasos, lo pueden encontrar muy fácilmente en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!